Según datos proporcionados por las autoridades de gobierno, Nicaragua es el tercer país con mayor porcentaje de mujeres que ocupan escaños parlamentarios. Que nos hizo llegar nuestro embajador Arturo Matuels, que siempre está pendiente de todo lo que se refiere a nuestra Nicaragua bendita. Somos el tercer país en el mundo con mayor porcentaje de escaños parlamentarios ocupados por mujeres. Tenemos primero Ruanda, luego Cuba, luego Nicaragua, luego México, luego Emiratos Árabes, Nueva Zelanda, Islandia, Granada y África del Sur. Para eso trabajamos, para que se reconozca el derecho de todos al bien de todos. Y en particular el protagonismo de las mujeres, que estamos en equidad en todas las posiciones de liderazgo, de participación, de poder real, en el trabajo, la seguridad y la paz. Los datos recogidos por Astistas, un portal de estadísticas en línea alemán que pone al alcance de los usuarios datos relevantes que proceden de estudios de mercadeo y de opinión. De los 80 escaños que componen su cámara baja, 49 están ocupados por mujeres. De segundo lugar está Cuba con el 53.4% y Nicaragua ocupa el tercer lugar con el 50.6%. De cuarto lugar está México, quien alcanzó el 50%. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.